Yo vivo sollozando, el destino lo quiere, que lejos de tu vida me vaya a consumir. Ven a llorar conmigo, dame el último beso, y júrame que nunca me dejarás de amar. El doloroso y triste, fados que se aman tanto, tendrán en fin que darse el más sentido a Dios. Muy dentro de mi pecho, te formaré un santuario, y de ofrecer te llevo mi humilde corazón. Ven a llorar conmigo, dame el último beso, y júrame que nunca me dejarás de amar. Es doloroso y triste, fados que se aman tanto, tendrán en fin que darse el más sentido a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!